Uuuu, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estratega, si en el video de hoy les traigo una partida mía comentada del Stormgate, no es mi comentario en tiempo real de la partida jugada, porque está siendo un calor de cagarse acá en el litoral argentino, no se hacen idea de lo insufrible que está la calor y la humedad, y si bien había grabado esta partida y estaba comentando a medida que la jugaba, el ruido del ventilador me tapó absolutamente todo y me parece una muy buena partida como para explicar lo que es el juego y no quería desperdiciarla, así que bueno, ahora estoy a futuro tratando de castear la partida. Tenemos acá el matchup, la vanguardia contra la huesta infernal, que arranqué mandando el rush de scouts, enviando acá al perro adelante, y lo que detecto es efectivamente que hay un baúl de hierro y un conclave de parte de mi rival infernal, que es la build meta de momento, en 4 o 5 días se desarrolló este meta con los infernales, todo el mundo está haciendo esta build, la cual bueno, justamente consiste en spawnear los gaunts, que son el equivalente al arquero, al exo de la huesta infernal, que tiene la habilidad pasiva de infectar las unidades que ataca, y una vez que las unidades infectadas mueren, spawnean un demonio controlado acá por el jugador infernal, y esto puede hacer un efecto de bola de nieve muy muy terrible, entonces la idea es justamente salir a matar los campamentos neutrales que hay en el mapa, para empezar a convertir cada creep que matás, cada monstruo que matás, en un demonio a tu comando, y luego atacar con una horda enorme a tu rival. Ahí justamente encuentro el primero de los gaunts, intento pelear contra él, me retiro, no quiero perder el perro contra el gaunt, porque voy a spawnearle un demonio para él, y bueno, la intención justamente de mi apertura era tratar de hostigar, de negarle a mi rival la chance de expandirse, pero él sacó acá unidades de entrada, así que viendo la situación, me pego acá en la vuelta con los perros, este perro bajo de vida puede ser un grano en el culo para mí, ya que si se muere es una unidad más para mi enemigo, pero ahí estoy viendo que se estaba mandando forward para tratar de matar el campamento, visual, el campamento que te da visión en el área, así que no tiene unidades en la casa, y ahora que ya tengo la tecnología que le da el daño bono contra unidades ligeras a mis perros, intento venirme acá y tratar de generar todo el tiempo inactivo que pueda, a ver si me puedo llevar algún... creo que me llevo a llevar alguno... uno... sí, logro llevarme acá, unip, y bueno, ahora me tengo que retirar porque esos gouts me dan mucho miedo, tengo dos perros bajo de vida, que si los agitean van a ser dos demonios para él, así que en este momento simplemente estoy acá controlando que no se expanda, y en estos momentos estaba teniendo un ataque de pánico, no sabía muy bien cómo reaccionar, mi idea era expandirme antes que él, pero eso me iba a dejar bastante expuesto, ahí consigo los recursos para construir una expansión, selecciono un par de aldeanos, que no me alcanzan, termino manoteando casi todos mis aldeanos, y los mando ahí, a construir mi puesto de comando, veo nuevamente que se están moviendo en el mapa, y los gouts son unidades ligeras, ahí veo que solamente tiene un ogro, un bruto, y tres gouts, y estoy viendo a ver si me da para tomar la pelea y snaipearle los gouts para retrasarle el efecto de bola de nieve, pero fíjense, dos perros bajo de vida, mueren instantáneamente, enseguida se convierten en demonios para él, logro nepear todos los gouts, pero fíjense, todos mis perros ahora se me volvieron en mi contra, él tiene todos los demonios para él, y acá es cuando estoy teniendo el ataque de pánico, de bueno, no sé cómo reaccionar, había visto acá este mapa, ¿cómo es que se llama? Arboleda Escondida, había estudiado un poquito que más o menos con un cuartel y un par de casas puedo gualearme, y dejar un pasillo acá abierto entre la mina de Eterio y la base, y es lo que quiero tratar de hacer ahora para evitar que se me pueda meter la horda de demonios. Empiezo a colocar acá los búnkeres para tratar de defenderme, y bueno, una cosa que sé acá de este matchup es que si coloco un lancero dentro del búnker, el búnker pierde daño, pero se vuelve más tanque, y recibe daño bonus contra unidades biológicas, y los ataques del búnker rebotan impactando múltiples unidades, así que sé que si consigo acumular dos búnkeres, dos búnkeres con lanceros dentro, pueden barrer muy rápidamente contra una masa gigante de demonios, así que estaba confiando de que esto sirva para anular la estrategia de mi rival, acá estoy viendo presencia de unidades enemigas en el área, ahí veo que hay un count solo, intento naipiarlo para tratar de retrasar acá la masa militar, trato de pegarme contra él todo lo que pueda, por suerte los perros ya les digo tienen la tecnología que hacen daño bonus contra unidades ligeras, así que puedo matar muy rápidamente los counts con los perros, el problema es que los perros son muy frágiles, entonces los perros también mueren muy rápido y se transforman en demonios en el contra, acá colocamos acá los dos cuarteles y el búnker para tratar de cerrar, me duermo acá con los perros, ahí le doné dos demonios, pero bueno acá tengo los dos lanceros y acá en modo pánico, mandando a todos los aldeanos a construir acá la muralla y el búnker para poder sobrevivir, ahí ya colocamos el primer lancero en el primero de los búnkeres, y este búnker de acá atrás es para meter un aldeano dentro de él, ya que si quedan los búnkeres pierdo la partida, y si metes un aldeano dentro de un búnker el búnker deja de atacar, y gana la capacidad de reparar las estructuras o unidades mecánicas cercanas, entonces mi intención es básicamente hacer que la masa de fins se estrellen acá contra el búnker, que tiene que pasar sí o sí por el pasillito que dejé, y dejar acá que los ataques, los discos que lanzan que rebotan limpien toda la masa de fins, ahí tengo ya los dos búnkeres con lanceros dentro, acá colocando una, intentando colocar un búnker entra, porque no sé exactamente cuántos búnkers necesito para poder limpiar la masa de demonios, desesperado, trato de mandar ahí todos los aldeanos a construirlo para que se complete lo antes posible, y bueno, sé que él todavía no se expandió, así que económicamente sé que estoy mejor, simplemente tengo que no morir, y acá viene el ataque brutal, que este, fíjense la enorme cantidad de demonios que tiene, ahí coloco un aldeano dentro del búnker para que el búnker pueda reparar, mando todos los aldeanos a reparar el búnker, y activo la armadura extra para los aldeanos, tipo las defensas de ácritas en el age, y con los discos que rebotan, fíjense, ya murieron todos los demonios, ya no tengo que preocuparme, los ogros intentan hacer algo de daño, pero no les da el daño, y a base de aldeanos y con el búnker que reparen los dos búnkers lanzadiscos, logramos soportar el push, ya no hay campamentos neutrales, al menos por unos cuantos minutos, hasta que tardan en spawnear, así que, bueno, mi objetivo está cumplido, logré tener una mejor economía, ya que me expandí antes a la segunda base, y no sufrí un daño brutal, ¿cuántos trabajadores murieron? ¿Dos a lo sumo? No los conté, pero asumo que habrán muerto dos o tres, acá tengo que cancelar y reconstruir el búnker, porque hay un push actualmente, que si interrumpís una construcción como la vanguardia, después cuando la mataza que la reparen, que la terminan de construir, no se construye, queda indefinidamente trabajando el aldeano, acá bueno, intento hostigar con los perros, pero hay un par de counts en posición, así que bueno, termino donando tres demonios más, viendo que mi rival ya se encuentra en la segunda base, y viendo que ya rechacé el primer ataque, intento expandirme a la tercera, y ahora, bueno, no tengo mucha idea de qué hacer a continuación a partir de este punto, estaba medio improvisando, porque no sabía honestamente qué podía sacar ahora el infernal, era cuestión de cautearlo, acá estoy sacando unos cuantos sexos, que es la unidad a la que tranto por defecto de spamear, pero en retrospectiva no es la mejor unidad para este matchup, y después voy a explicar bien por qué, pero bueno, acá también, yo recontra cagado colocando el tercer búnker, y acá me acuerdo que la vanguardia posee esta mecánica de que cuando matan unidades, ganan experiencia y las unidades pueden subir nivel, mandando a scout acá para comprobar que mi rival no se encuentran en tres bases, yo ya tengo tres bases, así que tengo la certeza de que estoy mejor económicamente, y bueno, acá me acordé de que si mato unidades con la vanguardia, ganan experiencia y las unidades suben nivel, así que intento ir a farmear algo de experiencia, pero la mayoría de los campamentos habían sido limpiados por el infernal, un poco tarde me acordé de esta mecánica, ahí bueno, le detecto el limp, le mando acá el perro para que le rompa las bolas, para que no lo deje colocar los cimientos del centro urbano, coloco una torre en su lugar, que tiene menos espacio, y bueno, dejo el perro acá tratando de hostigar, y acá es cuando recuerdo que contra los infernales, como vanguardia lo que querés hacer es jugar mecha, composición mecánica, ya que los erizos, que son tus autitos, esos autitos que tiran cohetes, los erizos tienen la capacidad especial de, que hacen daño bonus contra unidades pesadas, y los ogros, los magpatones, todas las unidades así élites de la huesta infernal, son unidades pesadas, y son unidades bastante lentas, con poco rango, entonces con los erizos los podés quitear de manera indefinida, y aparte le estás haciendo daño bonus, es como jugar, que se yo, comparándolo con el Age, que es el contenido de este canal, jugar a una muya contra hombre de armas, el hombre de armas no tiene la movilidad para perseguir a la una muya, y encima de la una muya hace daño bonus contra él, acá mejoro la casita, a la casa solar, para aumentar la velocidad de producción de mi, de mi bahía de mecas, y ahí comienzo la producción de erizos, ya tenemos el primero, tenemos una linda masa de lanceros, 6 exos, 6 exos, el nombre de esta unidad no es el mejor en español, pero bueno, acá estaba medio pasivo, esperando que mi rival venga a mí, porque honestamente tampoco tengo mucha experiencia acá con el juego, y acá bueno, dándome cuenta de que dejé encerrado al erizo, no tiene el espacio suficiente para pasar, voy a deletear acá este bunker, que bueno, una cosa muy buena de la vanguardia humana, una mecánica excelente que les recomiendo que abusen, en esta partida no lo hago, pero simplemente por falta de costumbre, es que podés desconstruir tus edificios, deletearlos, y recuperar el valor del edificio en el 100%, si mal no recuerdo, así que podés colocar bunkers, eliminarlos, y colocarlos forwards, cambiarlos por otros edificios, invertir en defensa como la vanguardia, no te deja atrás económicamente, porque bueno, en cuanto a valor de ejército, porque después podés desarmar los bunkers, y recuperar el valor, y hacer tropas con ellos, o más edificios de producción, entonces spamear defensas como la vanguardia, es algo muy útil, y como vieron, según la torre, según la unidad que metes adentro, podés responder muy bien, a lo que estén intentando hacer tu rival, y bueno, acá lo veo que estaba tratando de seguir farmeando, campamentos neutrales, intento hostigar un poco acá, con los erizos, no tengo el número suficiente de ellos, así que me retiro por el momento, y estoy empezando a stackear, una enorme cantidad de luminita, tendría que gastar estos recursos, mejorando acá las casas a casas solares, para que puedan potenciar la velocidad de producción, de los edificios cercanos, y en estos momentos, me sentía bastante cómodo en la partida, bastante seguro, ya había sobrevivido a la tormenta, de la primera bola de nieve de demonios, y sabía que económicamente estaba mejor, que me había expandido antes que mi rival, acá bueno, intento tomar un enfrentamiento con los erizos, pero, ya van a ver, los exos no son la mejor unidad, para enfrentarse a los infernales, porque fíjese, un solo magmadón se para en el medio, activa la habilidad, y pierdo toda la masa de exos, estoy tratando de tarjetearlos acá con los erizos, y bueno, mientras tanto los gauntes pegando de gratis, y acá cuando me di cuenta, que necesitaba una mejor unidad, para frenar a los gauntes, porque los exos claramente no están funcionando, ahora hay una enorme masa de demonios, porque todo mi ejército se me volvió en mi contra, voy a tratar de retirarme, por suerte los erizos cuentan con la movilidad, para escapar acá del enfrentamiento, y de vuelta, en modo pánico, spameando unidades acá en la defensa, rezando para que las torres sean suficientes, para frenar este push de demonios, nuestro rival, bueno, se ve que quedó medio asustado de las torres, porque no nos persiguió tanto, y acá es cuando, me doy cuenta que necesito variar la composición, y empiezo a mezclar los vulcans, los vulcans, son estos mechas que tiene la vanguardia, los cuales atacan muy rápido, son bastante tanques, por lo tanto van a ser unidades que no mueren rápido, a los gaunts, dándole demonios a mi rival, y lo más importante, hacen daño en área, y hacen daño bonus contra las unidades ligeras, así que donde llegan a abrir fuego contra los gaunts, los van a explotar, y donde los demonios acercan a ellos, chupará un huevo que sean 4000 demonios, el vulcans simplemente estornuda en la dirección de los demonios, y con el daño en área que tiene, y el daño bonus contra unidades ligeras, los explota, queda totalmente anulada la masa de demonios, pero me acabo de dar cuenta de esto, entonces empiezo a reemplazar los exos por vulcans, logré conservar la masa de erizos, limpiamos acá este campamento de velocidad, simplemente para denegarle campamentos al rival, y empezar a juntar algo de experiencia nosotros para nuestras unidades, que algunas ya tienen la veteranía, y acá estoy viendo si me puedo expandir o no, ahí el perro detecta un movimiento de parte del enemigo cerca del campamento, ahí vemos como en el campamento acaba de desaparecer, en el minimapa el icono del campamento visual, así que mi rival está ahí, ahí estamos viendo el perrito, y bueno, acá preparándonos, todavía no tengo suficientes vulcans, solamente hay uno en el campo de batalla, dos, ahí acaba de llegar el segundo, pero bueno, confiando en que los vulcans sirvan para este enfrentamiento, me retiro para la seguridad de las torres, entonces ahora mi plan es dejar a los lanceros como línea frontal, porque los lanceros tardan un montón en morir, ante las unidades infernales son re tanques, y los lanceros lo que tienen es que poseen un montón de armadura, reducen en tres el daño de cada ataque, y los demonios que ponean los gauntes, acá estoy buscando donde expandirme, pero me estoy dando cuenta que no tengo lugar, los demonios que ponean los gauntes, tienen muy buen DPS, pero atacan dos veces por segundo, haciendo ocho de daño, como por cada ataque reducen tres la armadura en lancero, en realidad están aplicando dos veces por ataque, la reducción de daño a los demonios, entonces los lanceros son una excelente línea frontal, aparte también pegan en área, así que, no solamente que resisten mucho el daño de los demonios, también hacen daño en área, porque me ayuda a limpiar la enorme masa, y como tardan en morir, son menos los demonios que exponían, entonces la idea es, lanceros de línea frontal, los erizos snipeando los magmadones y los ogros, y los vulcans para tratar de amenazar a las unidades ligeras que quedan, acá intentan meterse los magmadones, pero tratamos de quitear con los erizos, lo hacemos del orto, perdemos gran parte de ellos, pero fíjense, está resultando el plan, están infectados todos los lanceros, pero no están muriendo lo suficientemente rápido, como para reponer los demonios que están muriendo, ante los vulcans, con los erizos terminamos de limpiar acá los ogros, y una vez que caen los ogros, ya no tienen línea frontal, y ahora los vulcans simplemente pueden abrir fuego contra los gaunts, y fíjense cuántos gaunts hay ahí, fácil, una decena, una docena, miren lo rápido que desaparece la masa de gaunts, ante el fuego de los vulcans, listo, desapareció completamente la masa de gaunts, vienen acá de vuelta dos magmadones, que tratamos de quitearlos con los erizos, fallamos miserablemente, pero dos magmadones nos van a poder acá contra los vulcans y los lanceros, tenemos la ventaja numérica, perdí todo, él perdió todo también, pero ya me di cuenta que esta composición funciona a la perfección, contra lo que está proponiendo mi rival, y acá me estoy dando cuenta que en parte perdí la batalla, porque nuevamente encerré mis tropas en la base, en la forma en la que construyeron, le dejé espacio para pasar a las unidades que estaban saliendo, entonces no me estaban llegando los refuerzos, tuve que deletear ahí un bunker, acá intentamos presionar, aprovechando que ganamos la batalla, pero ya veo que repuse todo el ejército, corriendo por mi vida, y acá, estoy viendo que está todo atrapado, tengo que elegir que deletear, vamos a deletear esta casita, que no está mejorada, y ahora ya nos dimos cuenta de la composición mágica, para frenar el push de infernales, lanceros para que tarden en morir, y no puedan snobolear la masa de demonios, vulcans para limpiar a los demonios y los scouts, y erizos para limpiar los ogros, hacerle focus fire a los ogros y a los magmadones, acá nos encontramos la masa, nos retiramos, bueno, ahí nos enece otra unidad, este recibe cosas gratis, pero bueno, la idea es esto, quittear con los erizos, que mal micromanejo que tengo, y listo, los vulcans explotan toda la línea frontal, ahí se nos mete otro magmadón, en la línea trasera, tengo que tener mucho más cuidado con eso, porque no debería perder erizos, ante los magmadones, los erizos tienen la movilidad para evitarlos, pero bueno, tengo el micro de una tortuga, hay una enorme masa de gaunts, pero ya no me da miedo, porque sé que los vulcans los desintegran en dos segundos, empezamos a abrir fuego, y ahí empiezan a caer los gaunts, el lancero que está al frente, prácticamente no recibe daño, y el rival tiene que irse con el rabo entre las patas, estamos en cuatro bases, nuestro rival asumimos que está en la misma cantidad, así que ahora lo único que tenemos que hacer es aprovechar que ganamos la batalla, para presionar acá alguna de las bases, y ya tendríamos la ventaja económica, por lo que queda de la partida, trato de mandarme, el erizos llega primero, se tanquea la torre, lo cual es terrible, y ahí acá tenemos el atlas, que funciona como un mangonel, montamos el atlas, y ahora al cuello de botella que estaba tratando de usar nuestro rival para defenderse, lo volvemos en su contra, ya que ahora el atlas puede disparar libremente contra su grupo de unidades, el atlas también nos aporta el daño insuficiente para explotar las torres, y acá es cuando finalmente estamos empezando a hacer daño significativo a nuestro rival, acá me cago hasta las patas, porque veo el dragón, sé que el dragón este está re contra OP, todas las unidades que me habían sobrevivido, son unidades de cuerpo a cuerpo, intento sacar el atlas, pero el atlas no le da para escapar, y ahí me acuerdo, que los erizos tienen la capacidad de montarse en modo de ataque aéreo, así que empiezo acá a cruzar los erizos, cruzar los dedos que sean suficientes erizos para matar al dragón, afortunadamente parece ser el caso, pierdo un erizo nomás, y los otros tres erizos de los cuatro, pero le dan para matar al dragón, y acá es cuando ya me siento que tengo la partida en el bolsillo, porque sé que ese dragón es carísimo, acaba de gastar una enorme cantidad de animus, luminita y terio, en un push que no le sirvió, me sobrevivieron cuatro vulcans, y con estos vulcans sé que puedo aniquilar los gaunts, así que empezamos a meterle presión a la base, le denegamos acá una de las bases, explota nomás el altar, borramos los trabajadores, llega una nueva tanda de gaunts, eso sí, algunos de mis vulcans están bastante bajo de vida, con los erizos de vuelta, haciendo un pésimo micromaniejo, perdiendo gran parte de ellos, pero, de vuelta, a los gaunts no le están dando para desnobulear del todo las peleas, bueno, ahí con la ventaja del defensor, termino de decir eso y me terminan de barrer, pero es cuestión simplemente de esperar otra tanda de vulcans, y estaríamos listos, montamos el atlas acá para el daño en área, y sea como sea, nos sentimos cómodos porque tenemos cuatro bases, le acabamos de denegar la cuarta a nuestro rival, acá bueno, transformando las casitas a casitas solares para potenciar la velocidad de producción, y bastante contentos con la situación, es cuestión simplemente de remaxear los vulcans, para poder barrer los gaunts, y acá es cuando la cosa se empieza a poner un poco tensa, porque se me está empezando a gotar la luminita en el mapa, y ahora la partida se va a definir por quien logre tomar el dominio del centro del mapa, ya que es donde se encuentran los otros dos minas de luminita, y Terio, por cierto, no me di cuenta ahora viendo la repetición en retrospectiva, de que tengo 11 trabajadores parados en la base central, me acostumbré mucho a Age of Empires 4, que podés escuchar cuando los alienos te quedan inactivos, si ya no tengo la costumbre de estar apretando el botón de chequear trabajadores inactivos, acá tomamos otra pelea, pero de vuelta no tiene línea frontal, son solamente demonios y gaunts, hay si un par de ogros, pero los podemos sniper fácilmente con los erizos, los vulcans haciendo su trabajo, al igual que el atlas, de vuelta sin línea frontal, no le queda otra más que retirarse a los gaunts, y ahora que sí, están empezando a llegar los vulcans, intentamos presionar nuevamente al rival, nuevamente buscamos presionarlo de la base, para hacer daño económico, y acá es cuando ya me estoy empezando a sentir bastante cómoda la partida, creo que este ya puede ser el push final, intentan venir un par de gaunts, un par de ogros, pero los números no están ahí de parte del rival, el atlas abriendo fuego contra el cuello de botella, haciendo un montón de daño, ya mezclando ahora sí un par de exos, para protegernos de las unidades voladoras, y el posible daño de... y aportar un poco de daño a distancia, y acá listo, le denegamos la base, y a este punto está prácticamente ganada la partida, es cuestión de denegarle la base, colocamos acá el puesto de comando, para poder recolectar todos los recursos, y ya seguimos avanzando, despejamos esta base, intentamos avanzarle a la siguiente, tenemos que retroceder por las defensas, aprovechamos acá que tenemos el atlas montado, y con el atlas terminamos de barrer los ogros, los gaunts no pueden hacer nada contra los vulcans, y pido disculpas por lo de los ventiladores, que al final no es en vivo, mi reacción en tiempo real en los comentarios, pero bueno, espero que tengan un muy buen día.